¡Socotes! ¡Socotes! ¡De boya! ¡Socotes! 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 Ocote Zemoya Aquí es la bajada del señor del encino ¿Ya ha venido? Ya una vez Un sábado y estaba un disco y estaba lleno Ahora le Ahora le Ahora le ¡Gracias! 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 Esto ya es Amozol ¡Ele vamos Amozol raza! Gracias por ver el video.